Mingpi es un prestigioso arquitecto estadounidense de origen chino, cuyas importantes obras han marcado la historia. Entre sus obras destacadas encontramos, por ejemplo, la Biblioteca y el Museo Presidencial de John F. Kennedy en Boston y el Centro Nacional para la Investigación Ambiental en Colorado. Pero quizás su obra más importante es la entrada en forma de pirámide al Museo LUPGE en París.